hola chicos bueno hoy os traigo unas nuevas creaciones de arcilla que he hecho que son más que nada cupcakes galletas y esas cosas y bueno las que están aquí fuera las tengo en esta bandeja porque como todavía no se seca la pintura los tengo ahí esperando a que se terminen de secar y bueno los voy a enseñar primero tengo esta galleta rellena de chocolate y vainilla que es blanca con esta textura sin de cuadradito y le pinta de chocolate y caramelo la verdad que me gusta mucho como queda después tengo el trama está más chiquitita de chips de chocolate y está rellena de menta y chocolate y la verdad es que está súper chula muy chiqui nina después tengo este donut de fresa con chocolate y con tiritas de nata veis que la pintura está fresca después tengo este otro donut de vainilla con puntitos de colores después tengo cuatro galletas esta con cheese de chocolate que la galleta normal toda la vida después está hecha de menta con chocolate y después está hecha de vainilla con chocolate y la última de fresa con chocolate y como veis no sé si se aprecia pero tiene textura que más este que es el símbolo de adiv que se lo he hecho a mi padre después está cupcake de chocolate y vainilla que le pintaba aquí esto de nata veis como todavía despinta después tengo esta cupcake que la he hecho con la arcilla de efecto granito y de efecto mármol y le he puesto chocolate después he hecho esta cupcake con forma de árbol con una mariquita y el árbol se nota que tiene bastante textura la verdad que está muy chulo después he hecho esta enorme cupcake de fresa y chocolate con la estrella de vainilla y la tengo que coger por aquí porque todavía despinta después he hecho esta otra azul con las estrellas de chocolate y vainilla que esta es una de mis favoritas la verdad y después esta otra de nata con naranja y caramelo que también me gusta mucho como me ha quedado y ahora aquí dentro tengo las otras que he hecho que estas ya no pintan por suerte bueno tengo esta cupcake aunque me ha salido un poquillo la virule de nata con chocolate este sombrero de bruja naranja florecente con una arañita después tengo este otro sombrero con la tira en rojo este otro con la tira en naranja después tengo hecha esta brujita que es la primera que hago y la verdad es que me gusta un montón como me ha quedado me ha quedado súper gracioso qué más tengo esta piruleta de chocolate y menta tengo esta cupcake de fresa nata y chocolate que es grande con narices después tengo esto que si os digo la verdad no sé ni lo que es es una mezcla de chocolate y vainilla con esponjita una cosa muy rara pero está gracioso después he hecho dos piruletas esta en naranja y esta de fresa que me han quedado súper graciosísima bueno quema este otro donut con la carita que de nata y fresa con tirita de chocolate más que es súper gracioso también después he hecho tres galletas esta de fresa y nata esta de fresa y chocolate y esta otra de chocolate y vainilla que me gusta un montón me encantan como más ser las cosas que he hecho y he hecho mis cuatro primeros pulpitos de mi colección que voy a hacer este del pulpo azul un pulpo de color ciruela uno de color naranja chillón y otro de verde chillón después he hecho también esta cupcake de vainilla y kiwi o pistacho como lo queráis poner y esta otra de chocolate con un montón de puntitos y después he hecho cuatro cosas que es que me han encantado como me han quedado que es este botecito con esponjita que aunque no sea muy bien ahora es un momento ya está que como veis son esponjitas que están hechas de color blanco rosa y celeste y son súper súper chiquititas y las tengo metidas aquí en este frasco porque vi a una chavala que es que ahora mismo no acuerdo el nombre del canal que los hacía y la verdad es que me gustó hice cuatro hice este de esponjita este de dulces de halloween con naranja blanco y negro este otro de galletitas de mini oreo que son súper chiquititas las oreo perdón que no se enfoque bien y este otro de esponjita de vainilla y chocolate aquí también me gusta un montón bueno pues están así de las nuevas creaciones que he hecho tengo que seguir haciendo pulpitos para mi colección y sombreros para la colección y me espero que os haya gustado darle a like y suscribirse chao